Estamos de vuelta, seguimos con más invitados en esta mañana. Nos acompaña Sandra Ayala, ella es candidata al Parlamento Andino por el Partido Político Adelante Ecuatoriano Adelante Lista 7. Gracias por acompañarnos y bienvenido al Partido Adelante Ecuatoriano Adelante lo lidera el empresario Álvaro Noa, que esta vez, sin embargo, no participa como presidente, pero siempre se va a referente dentro de lo que es la política nacional. Sin embargo, ustedes, dentro de esta intención, ¿cómo se da esta relación y qué situaciones confluyen para que decida participar como candidata al Parlamento Andino? Bueno, primeramente, dar un saludo a toda la gente imbabureña que me está mirando ahorita y contestando a su pregunta, pues yo me decidí a participar como candidata al Parlamento Andino porque en verdad necesito ayudar a la gente donde yo vivo, a los imbabureños, y no solamente a Imbabura, sino a todos los ecuatorianos. Álvaro Novoa, un líder de nuestro partido Adelante Ecuatoriano Adelante, no pudo presentarse, no va a concursar como candidato para la presidencia porque no hubo nadie quien quiera aliarse a él, pero él está con nosotros, está ayudándonos, está liderándonos a nosotros para poder llegar a donde nosotros queremos llegar. Más que todo yo me decidí a participar como parlamentaria, candidata al Parlamento Andino por la actitud que el señor Álvaro Novoa es, la gentileza y sutileza que tiene al tratarnos a nosotros como ecuatorianos que somos. Y además tengo mucho... Álvaro Novoa es una persona para mí un líder, un líder, una persona que sabe lo que hace, un empresario que ha estado siempre dispuesto ayudarnos aquí a los ecuatorianos sin necesidad de llegar a ser presidente, vicepresidente o asambleísta. Es por eso que en honor a Álvaro Novoa yo acepté correr con esta candidatura para el Parlamento Andino. Es un tema complejo, sin embargo, ese candidato llegar a ser parlamentario andino, de tener un conocimiento profundo sobre geopolítica, realidad de diferentes naciones, sobre todo tomando en cuenta que hay una representación de diferentes países con temas y problemas, problemáticas comunes que deben enfrentar. ¿Cuáles son las propuestas que en su caso tiene en caso de llegar al Parlamento Andino? Bueno, los candidatos al Parlamento Andino nos hemos fundamentado principalmente en cuatro ejes principales, que es lo social, lo económico, lo internacional y lo ambiental. Son cuatro ejes principales que debemos nosotros resolver. En lo social es hacer una verdadera integración, que no sea solamente de los gobiernos y élites, sino más bien de los países de la comunidad andina, que además de tratarse de lo económico, también se lleve temas de discusión como la salud, la educación, los derechos humanos, la pobreza, incluir a mujeres, a mujeres madres solteras, entre otros aspectos principales. Entonces, esa es una de las prioridades, llevar estos temas para que toda la comunidad andina traigan los temas, pongamos en una mesa, discutamos estos temas y podamos sacar, llegar a una conclusión. En la juventud, en lo referente a la juventud, es prioridad que los chicos que han terminado el bachillerato tengan la oportunidad de entrar a las universidades, porque no es justo que más de 700 mil estudiantes en los últimos seis años no hayan podido entrar a las universidades. ¿Y qué es lo que pasa? Es un problema grave, ¿no? Yo como educadora o educadora universitaria, profesora universitaria que soy, yo veo que los chicos, en vez de estudiar, se dedican a otras cosas, a consumir droga, a pandillas, o a estar parados en la esquina, porque no hay trabajo. Entonces, esa es otra de las prioridades para los chicos, que se integren, que vayan a las universidades, eliminando la ley de educación en la que ahorita estamos rigiendo, que es un limitante, para que los chicos entren a las universidades y solventar, solventar, solventar que los chicos salgan y estudien y lleguen a ser profesionales y tratar de eliminar esta problemática. El tema de la integración, sin embargo, en América Latina, de estos bloques, Mercosur, la comunidad andina de Naciones, sobre todo la segunda de la comunidad andina de Naciones, ha generado cuestionamientos sobre su real influencia y su real trascendencia. Incluso en algún momento el presidente Correa ya propuso que debería eliminarse la comunidad andina. ¿Ustedes qué opinión le merecen esta posibilidad, o por lo menos estas intenciones? Yo pienso que eso no debe suceder, porque como comunidad andina, nosotros debemos estar unidos. Además, nosotros tenemos muchos factores en común, el idioma, la cultura, las tradiciones, y esa calidez que las personas de la comunidad andina nos caracterizamos. Entonces, no pienso que eso se debe eliminar, mejor se debería unirnos. ¿Qué pasó con Europa? Europa hizo la comunidad europea. ¿Funciona? ¿Funciona bien? ¿Y por qué si Europa formó la comunidad europea? ¿Por qué nosotros aquí también, entre el Pacto Andino, los países de la comunidad andina, no podemos hacer una sola fuerza y podemos intercambiar ideas, comercio, que haya más apertura entre la comunidad andina? Usted es imbabureña. Imbabureña. ¿Y le tocará recorrer el país para llevar su propuesta? ¿Cómo le está yendo nuestros primeros días de campaña? Bueno, yo vengo recorriendo ya desde el 25 de diciembre, salí a recorrer, no hace propaganda, pero sí a hablar con las personas. Vengo desde Guaquillas, estado en Guaquillas, Arenillas, Quevedo, Guayaquil, Quito, Santo Domingo. Vengo visitando algunas provincias y me han recibido muy bien. Yo he hablado con la gente, he tratado y hay mucho descontento del gobierno. No están de acuerdo con las políticas que el gobierno se está manejando en la actualidad. Y yo pienso con mi manera de ser, con mi pensamiento, con mi corazón, que yo quiero ayudar a la gente ecuatoriana, a los imbabureños, a mis estudiantes, a donde yo me debo en mi rama de ser maestra universitaria. ¿Quiero yo solventar de alguna manera esta problemática que existe aquí en nuestro Ecuador? Muy bien, temas importantes, propuestas ahora, desatallar a la candidata parlamentaria andina por la lista 7. Agradecemos su presencia, nos vamos a una pausa. Seguimos con más entrevistados. Gracias. Gracias.